Cada vez queda menos para que la saga Monster Hunter se vuelva a hacer con el control de todas las Nintendo 3DS habidas y por haber. Y también Nintendo 2DS, por supuesto. Lo que vemos es el nuevo tráiler de Monster Hunter 4 Ultimate. Esa edición, esa nueva revisión del título, esa nueva versión. Capcom ha mostrado este nuevo tráiler conocido en Japón como Monster Hunter 4G. En Japón se lanzará en otoño, mientras que en Occidente llegará a principios de 2015. Un título, repito, para la portátil de Nintendo, que incluirá nuevos contenidos y otras novedades que prometen, además, ser el mayor paso adelante de la saga Monster Hunter. Ya veremos con qué sorpresas nos encontramos a la hora de la verdad. Lo cierto es que, al parecer, todas esas, digamos, sorpresas, todas esas novedades potenciarán más sus funciones multijugador y, además, llevará la saga a nuevas alturas. De manera literal, así lo han dicho. Ya veremos si tan sorprendente es el cambio en este Monster Hunter 4 Ultimate. De momento, tenemos un tráiler como este. El Monster Hunter 4 original ha vendido ya más de 4 millones de unidades tan solo en Japón, en formato físico y digital. Esta edición, posiblemente, venda aún más. Ya veremos si es así o no.